Desde hoy el distrito de Víctor Larco contará con 48 cámaras de videovigilancia que estarán colocadas en puntos estratégicos de esta comuna a fin de reducir los índices de inseguridad. Este moderno equipo tecnológico será monitoreado desde esta central que construyó la gestión del alcalde Carlos Vázquez Llamo. Yo creo que debemos rellegar a disminuir al 5, al 7 y tratar de disminuir a lo más que podamos. Tenemos la seguridad ciudadana o las cámaras en todo el perímetro del distrito. Tenemos cámaras de videovigilancia para evaluar y ver cuándo sale o cuándo ingresan. Al interior tenemos las cámaras que están instaladas oportunamente en lugares estratégicos. Al acto inaugural de la central de monitoreo y videovigilancia asistieron el alcalde provincial César Acuña, el arzobispo de Trujillo, Monseñor Héctor Miguel Cabrejos y el presidente del directorio de CEDALIP, Manuel Yempén. Este último, junto a la madre del alcalde Vázquez Llamo, fueron los encargados de develar la placa recordatoria de este nuevo local en su calidad de padrinos. Cuando los recursos de los frujillanos y los peruanos se han visto bien. Y cuando estamos demostrando cuándo se puede hacer haciendo gestión. Todas las obras que hace Carlos no es con el presupuesto que se genera en el distrito, son gestiones. Carlos está haciendo el cambio de tareas de californias en la delimida, imagínense. El burgomaestre Víctor Larquén se hizo el siguiente requerimiento al jefe de la policía en nuestra región, coronel Roger Torres, a fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia. Los carros requisitoriados o las placas requisitoriadas, digamos, las personas requisitoriadas, lo tiene la policía judicial. Esa base de datos hay que traerla acá y con un policía que esté permanentemente las 24 horas sacadas del día para poder actuar frente a esta detención. Este proyecto fue ejecutado con un presupuesto de aproximadamente 2 millones de soles. Esta central de monitoreo y videovigilancia trabajará de manera coordinada con los 120 efectivos y 20 unidades que cuenta la Oficina de Seguridad Ciudadana.